Amigos de Yo Influyo, en días pasados la Ciudad de México ha sido rey de la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación. Conocida como la CENTE, han exigido echar para atrás la reforma educativa, principalmente que no se apruebe la Ley Profesional de Servicio Docente. La verdad es que la queja ha sido cada vez más generalizada entre la población y el responsable de que haya un buen tránsito en esta ciudad es nada más y nada menos que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Hay que recordar que Miguel Ángel Mancera, que nació aquí en la Ciudad de México un 16 de enero de 1966, no tiene mucha experiencia política. Realmente su carrera se catapulta cuando en 2008 es nombrado Procurador de Justicia del Distrito Federal y después termina siendo el candidato del PRD a la jefatura de gobierno. Por cierto, obtuvo más del 60% de los votos. Estamos hablando de más de 3 millones de sufragios. Pero poco a poco esta popularidad de Miguel Ángel Mancera se está derrumbando. Mucho del argumento que da el gobierno capitalino es que no quiere derramar sangre e incluso ha tenido cada vez que obligarse a una comunicación que ya tenía desde inicio de su gobierno con el gobierno federal. Hay que recordar que apenas hace unos días la relación que siempre se ha sabido ha sido muy estrecha tuvo que hacerse más fuerte una vez que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue tomado en un día por los maestros. También ha dicho el gobierno federal, por voz de Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, que un gobierno fuerte es un gobierno tolerante. De esa manera es justificar el que no se quiten los plantones y las marchas que habían desaparecido, por cierto, durante mucho tiempo en la Ciudad de México. ¿Se da el regreso de aquellos años en los cuales recordemos los plantones y las marchas diarias? ¿Qué pasará en esta ciudad que cada vez vive los destrozos de lo que realizan estos pseudo maestros? Habrá quien diga que a lo mejor estos maestros piden algo justo, que de alguna manera buscan un mejor destino para la educación. Pero la verdad es que los hechos demuestran lo contrario. Y hay que recordar tan solo que la coordinadora ha sido, por desgracia, uno de los principales baluartes de los destrozos que han existido en este país. Para www.pireinfluido.com, Guillermo Torres Quiroz